El día de ahora me llegaron más cositas para decorar el baño, así que como pueden ver voy a empezar a abrir estos paquetes y a ponerlos. Ahí va a ir un espejo que de hecho lo van a poner ahora, no sé en qué parte ponerlo y al final lo puse ahí, el de las toallas. Y pues esto es para los jabones, la pasta de dientes, cepillo de dientes, para el jabón de manos, así quedó el jabón de manos. Y pues aquí voy a poner el cepillo y pues así quedaron las pastas y pues así quedó al final el baño, no sé qué opinen.